Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo unas compras que vamos a encontrar en CVS para esta semana. Unas super compras y lo mejor, o unas super ofertas, como ustedes quieran decirle. Y lo mejor es que estas ofertas van a estar disponibles desde el día agosto 9 hasta agosto 15. Y además estas compras las podemos realizar con cupones digitales. Así que empezamos con la primera oferta. Los enjuagues bucales de un litro estarán a $3.99. Vamos a llevar dos enjuagues bucales y si compramos dos productos recibimos un ECB de $3. Llevaríamos dos productos a $7.98. Si ustedes tienen cupón de tienda de $2 descuento en 6, más el cupón de $1 que nos está indicando para el enjuague bucal, pagaríamos un total de $4.98. Pero vamos a recibir un ECB de $3, quedando la compra por $1.98 o a $0.99 cada enjuague bucal de un litro. Si ustedes quieren realizar esta compra, por ejemplo, y no utilizar el cupón de $1, también vamos a tener un cupón de $3 de descuento en 2 y califican estos enjuagues bucales. Si ustedes van a utilizar ese cupón de $3 de descuento en 2, tienen el cupón de cajita roja de $2 de descuento en 6, pagarían un total de $2.98 y recibimos un ECB de $3, quedando la compra gratis. Es este cupón de $3 de descuento en 2 y además califica para los cepillos de dientes y los cepillos de dientes están en la misma promoción. Así que ustedes pueden decidir si quieren llevar los cepillos de dientes o llevar el enjuague o los enjuagues bucales. Vamos por la siguiente compra. Los productos de la marca Colgate estarán a $2.99. Compras dos y recibes un ECB de $4. Tenemos que estar muy atentos con esta oferta porque hay varias ofertas para los productos de la marca Colgate y estas pastas estarán a $2.99. Así que es momento de escanearlas para estar seguras que llevamos el producto correcto. Vamos a llevar dos pastas a $5.98 pero si ustedes tienen cupón de tienda de $3 de descuento para blanqueamiento dental pagaríamos un total de $2.98 pero recibimos un ECB de $4 quedando esta compra gratis y todavía con una ganancia. Y la siguiente compra nos indica que vamos a tener cupón en la cajita roja cupón misterioso. Si entre ese cupón para maquillaje o por lo menos para productos que nos indique que es para productos de la marca Almay esta compra nos va a quedar muy pero muy bien. Creo que nos quedaría hasta gratis porque la mayoría de veces recibimos cupones de $4 o de $3 de descuento para estos cosméticos. Así que en el área de cosméticos vamos a encontrar estas toallitas estos paquetes de toallitas para desmaquillar estarán a $5.99 y además si compramos una recibimos un ECB de $2 Ahora si el cupón misterioso pasa y es de $3 por ejemplo pagaríamos $2.99 y recibimos un ECB de $2 quedando el paquete por $0.99 Así que vamos a esperar qué cupón vamos a tener en la cajita roja y a ver si pasa también para estos productos. Vamos por la siguiente compra Están los productos de la marca Garnier Estos estarán a $2 por $7 y si compramos dos productos recibimos un ECB de $2 Están los tratamientos de la misma marca Garnier a $2 por $7 y además tenemos cupón de $2 de descuento cupón digital manufacturero y además podemos imprimir un cupón de $2 en la página de Coupons.com Vamos a utilizar dos cupones de $2 pagamos un total de $3 por esta compra pero recibimos un ECB de $2 quedando la compra por $1 los dos productos o a $0.50 cada uno y en los productos de la marca Garnier pero con la diferencia que califican los productos que son para la limpieza, para el cuidado facial estarán compras uno el segundo quedaría a mitad de precio y si compramos dos productos recibimos un ECB de $5 tenemos estas aguas micelar a $9.79 la segunda nos quedaría a mitad de precio $4.89 con un total de $14.68 por los dos productos pero vamos a utilizar los cupones digitales que vamos a encontrar uno de $2 de descuento para productos de la marca Garnier y además vamos a utilizar el otro cupón que lo podemos encontrar en la página de Coupons.com de $2 de descuento pagaríamos un total de $10.68 por esta compra pero recibimos un ECB de $5 quedando la compra por $5.68 los dos productos no estoy muy segura si hay otro cupón de $2 de descuento digital para estos productos así que revisen su aplicación para que ustedes no puedan para que ustedes perdón no tengan que imprimir el cupón de la página de Coupons.com otra compra si ustedes no quieren llevar las aguas micelar y quieren llevar las toallitas desmaquillantes esas estarán en la misma promoción así que ustedes pueden escoger cuál de las dos ofertas quieren realizar llevaríamos un paquete de toallitas a $7.59 el segundo quedaría a mitad de precio $3.79 por las dos me da un total de $11.38 pero vamos a utilizar los cupones que les mencioné de $2 de descuento con un total de $4 en cupones pagamos un total de $7.38 por esta compra por dos paquetes pero si ustedes tienen cupón de tienda de $2 de descuento para Garnier especialmente para los cleanser esta compra nos va a quedar por $5.38 y vamos a recibir un ECB de $5 quedando los dos paquetes por $0.38 ahora si ustedes no tienen cupón de tienda de $2 de descuento pagarían $7.38 pero reciben un ECB de $5 quedando la compra por $2.38 los dos paquetes que no está nada mal el precio para este tipo de productos así que ustedes pueden escoger cuál de las dos ofertas quieren llevar ya que el límite es de una vez por tarjeta y en el área de cosméticos vamos a tener la promoción en los L'Oreal esto estarán compras dos productos y recibes un ECB de $5 en esta compra llevaríamos una paleta de sombras de la marca L'Oreal Paris por $20.99 y además un labial de la marca L'Oreal Paris también por $9.49 por los dos productos me da un total de $30.48 vamos a utilizar dos cupones de $2 cupones digitales manufactureros un cupón se aplicará para el producto para los ojos y el segundo cupón se aplicará para el producto para los labios nos da un total de $26.48 después de los dos cupones pero si tenemos el cupón compras $30 y nos descuentan $10 cupón de tienda pagaríamos un total de $16.48 después de combinar los cupones manufactureros con el cupón de tienda de $10 de descuento en $30 pero recibimos un ECB de $5 y en dos días recibiríamos un ECB de $3 por completar el beauty cada vez que completamos $30 recibimos $3 en recompensa así que recibiríamos $8 en ECB quedando cada producto a $4 con $24 y además pues nos llevamos una sombra de más de $20 y el labial pero la oferta nos indica que lo podemos realizar hasta tres veces si ustedes quieren realizar esta oferta también de esta forma la pueden realizar vamos a llevar un producto de la marca L'Oreal Paris un labial por $8.99 y una máscara de pestaña por $8.99 por los dos productos me da un total de $17.98 además las sombras de la marca L'Oreal Paris pero estas son las pequeñitas están a $8.50 perdón a $6.59 llevaríamos dos a $6.59 cada una por las dos me da un total de $13.18 con un total de $31.16 por los cuatro productos pero me está indicando la oferta que cada vez que yo compro dos productos me regresan un ECB de $5 quiere decir que me van a regresar $10 por esta compra vamos a utilizar los cupones que les mencioné lógicamente estos cupones nada más los podemos utilizar una vez así que ustedes pueden escoger cuál de las dos ofertas quieren realizar si utilizamos esos dos cupones digitales así que después de utilizar esos dos cupones de $2 nuestro total baja a $27.16 pero si tenemos cupón gastas $30 te descuentan $10 de tienda pagaríamos un total de $17.16 pero recibimos un ECB de $10 ya que completamos la compra dos veces y además en dos días recibiríamos un ECB de $3 por completar el beauty quedando esta compra por $1.04 cada producto así que nada mal el precio para estos productos de la marca L'Oreal y si ustedes quieren aprovechar esta compra y tienen esos cupones pues bienvenida sea esta compra para esta semana y además en la página de coupons.com pueden imprimir más cupones si ustedes quieren utilizarlos o si quieren guardarlos también porque de repente salen promociones la diferencia que para las sombras las sombras pequeñitas no califica el cupón de $2 de descuento es por eso que nada más vamos a utilizar dos cupones para esta para realizar esta compra la siguiente compra es utilizando también cupones digitales la oferta para esta semana es compras $20 y recibes un ECD de $7 y califican diferentes productos así que en esta compra vamos a llevar dos jabones de la marca L'Oreal a $2 por $7 y además vamos a agregar dos desodorantes a $2 por $8 y por último agregaríamos un producto de la marca Go To Be a $5 pueden ser los gel o cualquier producto para el cabello con la diferencia que no califican shampoos para esta compra así que antes de cupones me da un total de $20 pero vamos a utilizar cupones digitales vamos a utilizar un cupón de $2 en dos para los body wash y además un cupón de $2 para los desodorantes y el último cupón de $2 para los productos de la marca Go To Be después de utilizar esos tres cupones digitales pagaríamos un total de $14 pero recibimos un ECB de $7 quedando la compra por $7 los cinco productos si dividimos nuestros $7 que vamos a pagar en esta compra entre los cinco productos que vamos a llevar cada producto nos quedaría por $1 con $40 y si ustedes tienen cupón de tienda pueden combinarlo con los cupones digitales como por ejemplo cupón de tienda de $2 de descuento en seis para body wash y la compra les va a salir a mejor precio además ustedes pueden realizar también la compra como ustedes quieran porque hay diferentes productos que califican y además tenemos cupones también para los tintes por si ustedes quieren llevar tintes esta semana así que revisen su aplicación de CVS porque ahí van a encontrar los cupones y una compra súper facilita es en estos esmaltes estarán en promoción esta semana compras dos productos y recibes un ECB de $4 así que si ustedes quieren realizar una compra súper sencilla y sin utilizar cupones tenemos esta opción así que muchísimas gracias por llegar conmigo al final de estas ofertas estas súper ofertas que vamos a encontrar en CVS esta semana de igual forma muchísimas gracias para todas las personas que se suscriben a este canal y como siempre les digo nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias!